Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro, para los que no me conocen. Y ahora les voy a hacer otra deliciosa receta y es este bizcocho. Miren qué delicioso, el bizcocho de ajonjolí, o sea sésamo. Aquí está, miren, rico. Se lo voy a enseñar por el lado de abajo. Vean cómo está. Un doradito perfecto. O sea, para que ustedes sepan cómo he hecho este bizcocho, los invito a ver los ingredientes y el procedimiento. Pasemos por favor. En los ingredientes tengo tres huevos, media taza de leche. Esta leche no sé si la voy a necesitar, pero si hubiera necesidad de agregar leche, pues tengo media taza de leche. Polvo de hornear. O sea, levadura química. Una cucharada sopera. Eso es lo que voy a necesitar. Tres cuartos de taza de azúcar. 60 gramos de mantequilla. O sea, margarina. Si no hubiera mantequilla. Tres cuartos de la barra. Eso es 60 gramos. Tres huevos y taza y media de harina todo uso. Eso es para hacer todo tipo de pan. En la harina todo uso. También vamos a necesitar de un poquito de vainilla. Y unas tres cucharadas de ajonjolí. Aquí está. Está crudo. No está tostado, sino que está crudo. Bueno, estos son los ingredientes que voy a necesitar. Vamos a empezar con los huevos. El azúcar. Lo que no les había dicho es sal. Es una pizquita de sal. Voy a mezclar todos estos ingredientes. Hoy que ya mezclamos muy bien estos ingredientes. Entonces vamos a mezclar la cucharada de royal o polvo de hornear en la harina. Y lo vamos a mezclar muy bien. Ya la mantequilla la puse a derretir y aquí está, miren. Porque tenemos que ponerla derretida. Bueno, entonces vamos a continuar mezclando los ingredientes. Vamos a colocarle también el chorrito de vainilla. Eso va a ser al gusto. Lo que nosotros queramos ponerle media cucharada o una cucharada y es al gusto. Poquito a poco voy a ir integrando el harina. Vamos a mezclar un poquito de leche. La mitad de la... Tenemos la mitad de la taza. Vamos a poner la mitad. Ahora el restante que está a la orilla que no se ha podido mezclar con una espátula lo vamos a hacer. A todos los bordes del bol pues vamos a mezclarlo. Que no quede nada de harina, sino que todo bien mezcladito. Fíjense que toda la leche no se alcanzó a ocupar. Solamente el cuarto de taza. Que es la mitad de la media taza que tengo acá. Es un cuarto nada más. Porque así está bien nuestra mezcla. Miren cómo está. Perfectamente bien. Bueno, entonces ahora vamos a engrasar el molde. Ya tengo el molde muy bien enmantequillado y enharinado. Antes de llevarlo al horno, vamos a agregar el ajonjolí. Bueno, hoy sí, al horno. Ya estuvo el bizcocho. Miren qué precioso cómo ha quedado. Estuvo 40 minutos en el horno. Y ya está. Vamos a desmoldarlo. Ahí está. Miren qué precioso cómo está este bizcocho. Está caliente todavía. Vamos a dejar que enfríe un poquito. Porque está bastante caliente. Lo acabo de sacar del horno. Lo vamos a poner en este plato. Vamos a ponerlo acá. Miren cómo está de abajo. Un dorado perfecto. Muy bien cocidito. Y ahora sí, vean qué preciosura de bizcocho. Lo podemos aún hasta rellenar y quedaría, pero más delicioso. Pero nosotros así lo vamos a disfrutar. Y ustedes también. Cuando ustedes lo hagan, me van a decir, es delicioso este bizcocho. Jejeje. Bueno pues, ahora vengo con la parte final. Miren, con este bizcocho delicioso para disfrutar. Y voy a cortar un pedacito. Para que ustedes vean cómo ha quedado este bizcocho, la miga de este bizcocho. Miren qué precioso. ¿Ya se les antojó? Jejeje. Yo sé que sí. Miren qué suavecito está esto. Muy suave, suave, suave. Vean la parte de adentro. Excelente, ¿verdad? Mi cafecito también. Que no debe de faltar. Con esta ricura de pan. Excelente. Café y pan. Y si quisiéramos leche, pues también. Con leche, con chocolate, con lo que nosotros queramos. El pan es delicioso con cualquier bebida. Así es que vamos a disfrutar. Yo acostumbro a meter el pan en el café. Ay, disculpen. Porque muchas personas no acostumbran así. Pero nosotros, los salvadoreños, así comemos el pan. Son poca gente salvadoreña que no meten el pan en el café. Pero la mayoría, así lo hacemos. Así disfrutamos. Muy delicioso. Delicioso como ha quedado este bizcocho. Así es que si les ha gustado mi receta, mi video, espero manita arriba. Que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que no está suscrito, también me invito a que se suscriba a mi canal. Nos vemos hasta el próximo video. Si así Dios lo permitiera. Bendiciones para todos ustedes. Abrazos y besos. Y hasta el próximo video. Si así Dios lo permitiera. Gracias.